Y como les decía, es lunes de buenas noticias, así que quiero presentarles a una institución llamada Ciudad de los Niños que brinda vivienda, estudio y apoyo económico a jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Hoy está Icarito, como le decimos de cariño, Carolina Monge, y nos va a presentar todos los detalles. ¿Caro? Hola compañeros, muy buen día. Nosotros estamos aquí en Cartago desde Ciudad de los Niños. Esta es una institución que alberga a más de 400 jóvenes de entre 12 y 22 años y se les brinda una beca completa que incluye no solamente la parte educativa, que es esencial, sino también recreación, deporte, apoyo psicológico, apoyo económico para sus familias también e incluso algunas habilidades para que puedan ingresar al mercado laboral después de salir de la institución. Para conversar un poquitito más sobre el proyecto está con nosotros Gonzalo Araya, vocero de Ciudad de los Niños. Buenos días, Gonzalo. Muy buenos días, Carolina. Y un gran abrazo a todas las familias que en este momento nos observan. Comentarles que Ciudad de los Niños nace en el año 1958 con el propósito de ser una institución de bien social y sin fines de lucro y que en este momento es administrada por la Orden Católica de los Agustinos Recoletos. Ciudad de los Niños brinda una formación integral a jóvenes barrios, como usted lo decía, que van entre los 12 a los 22 años y que en ese caso son de escasos recursos, que están en un proceso de vulnerabilidad y demás. Actualmente Ciudad de los Niños cuenta con diferentes áreas de atención directa al joven, como lo es la formación espiritual, salud y nutrición, arte y recreación, psicología, formación académica y técnica, también la parte de diferentes talleros que se encuentran dentro de la institución y que hacen que Ciudad de los Niños realmente complementen sus vidas y que complementen ese desarrollo de habilidades blandas también. Y el hecho de que se llame Ciudad no es casualidad, sino que aquí residen todos los chicos que son parte del programa. Decíamos más de 400 niños y jóvenes viven dentro de la institución. Sí, Ciudad de los Niños actualmente cuentan con una modalidad de residencia donde contamos con 13 albergues que albergan a 18 jóvenes y también 5 residencias que atienden en este caso a 5 muchachos. Esto lo realizamos a través de lo que es la formación humana, debido a que como residen acá cuentan con un modelo de unión familiar en este caso. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a Ciudad de los Niños? Bueno, Ciudad de los Niños cuenta con los requisitos. En este caso, pues obviamente, primero que todo, el joven tiene que tener la decisión en este caso de querer entrar. No se le puede brindar en este caso como algún tipo de persecución o involucrarlo para que obligatoriamente venga. Segundo, el joven tiene que contar con una condición de pobreza extrema, vulnerabilidad, de escasos recursos, ¿verdad? Y en este caso, pues también que se deje formar a nivel de los barrios agustinianos, debido a que pues la institución cuenta con una formación integral y también la parte espiritual. ¿Cómo podemos apoyar el proyecto? No sé si trabajan por medio de padrinos. Bueno, Ciudad de los Niños en este caso, pues tiene diferentes donaciones que llegan de diferentes empresas y demás. Así que si alguna empresa, pues puede contactarse con nosotros al 2552-9600 y puedes poder comentar también un poco los beneficios que tienen. Y pues también al realizar algún tipo de donación alimentaria o a nivel dinero, pues también pueden contar con esa parte. Perfecto, Gonzalo. Muchas gracias. Ustedes están observando también la parte de las orientadoras con los chicos, haciendo algunas actividades. Observaron también la clase de música, que es una de las grandes favoritas aquí en Ciudad de los Niños. Y más adelante vamos a conversar con estos chicos para que ustedes conozcan sus historias, también se puedan identificar y formar parte del proyecto. Voluntarios también pueden estar aquí. Así que en un ratito volvemos para mostrarles muchísimo más. Ustedes tienen más información en la Casa de Buendía. Gracias, Caro. Gracias, Carito. Hoy el lunes de Buenas Noticias conocimos Ciudad de los Niños, una organización que alberga a más de 400 jóvenes en riesgo social. ¿Usted sabía que puede ser parte de este maravilloso proyecto? Carolina Monge nos cuenta cómo. Hola, Katherine. Buenos días. Buenos días también a ustedes en casa. Qué gusto saludarlos. Nosotros continuamos acá desde Ciudad de los Niños, en Cartago. Les comentábamos al inicio que esta es una institución que alberga a más de 400 jóvenes de entre 12 y 22 años. Y les brinda toda la parte educativa, apoyo psicológico, emocional, apoyo económico para sus familias también. Y también herramientas para que puedan incorporarse en el mercado laboral una vez que salen de Ciudad de los Niños. Como ustedes pueden ver en imágenes, este es uno de los talleres que se brinda, que es el taller de mecánica. Pero también tienen muchísimas otras opciones, incluso robótica. Pero tenemos por acá a Leonardo Gutiérrez para conversar un poquito al respecto. Buenos días, Leonardo. Muy buenos días. Cuéntenme, ¿cuáles talleres brindan acá en Ciudad de los Niños? Muy bien. En la Ciudad de los Niños tenemos un colegio técnico que brinda formación técnica a los estudiantes. Tenemos los niveles de séptimo, octavo y noveno. Disponemos de cinco talleres exploratorios que son agroindustria, agropecuaria, electricidad, evanistería y metalmecánica. Para los más grandes, que ya son los niveles de décimo, décimo y décimo, disponemos de cuatro especialidades que son agroindustria, electromecánica, mecánica de precisión y reparación de sistemas de vehículos livianos. Importante mencionar para las empresas que nos están viendo que también ustedes hacen formación de practicantes. Es correcto. Parte de los requisitos de graduación que tienen los estudiantes son 320 horas de práctica profesional en donde solicitamos apoyo de las empresas para poder formar a nuestros estudiantes. De hecho, vamos a ir caminando hacia allá, tal vez me acompaña, para conocer, ese es el taller de... Electromecánica. Electromecánica. ¿Qué se hace en esa parte? En esta parte conocemos todo lo que es el fenómeno eléctrico, trabajamos un poquito lo que es la parte de neumática, hidráulica, robótica, control industrial y demás. ¿Cuántos chicos aproximadamente por taller? Aproximadamente tenemos 20 estudiantes por taller. Qué importante porque se les da herramientas para que ellos una vez que salgan de Ciudad de los Niños tengan algún tipo de oficio y puedan desempeñarse laboralmente. Aquí están viendo ustedes a los chicos y tenemos a uno de ellos que nos va a comentar. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Brandon Medina. Brandon, contame, ¿de dónde sos vos? De Pavón de los Chiles. ¿Y cuánto tiempo tienes aquí en Ciudad de los Niños? Ya este es mi sexto año, gracias a Dios ya estoy a punto de graduarme en como tres meses aproximadamente. ¿Cuál ha sido tu experiencia aquí? Bueno, mi experiencia ha sido muy gratificante y agradecerle principalmente a Ciudad de los Niños, que tal vez muchas personas piensan que es solo un colegio, pero en realidad es una institución que nos forma en valores institucionales, por ejemplo, los valores agustinianos y demás. En la parte educativa, por ejemplo, si no estuvieras acá en Ciudad de los Niños, ¿crees que hubiera sido más difícil para vos estudiar? Sí, claro. Bueno, por lo menos en mi familia la parte económica ha sido un poco difícil, entonces tal vez si no hubiera sido por ciudad, tal vez no pudiera continuar con mis estudios como lo estoy haciendo hasta ahora. Y también el apoyo psicológico, emocional que has recibido acá, contame un poquito sobre él. Claro, bueno, la institución cuenta con personal capacitado para trabajar con jóvenes, que es la parte de la CAI, que tienen psicólogos y trabajo social, que nos ayudan mucho en la parte emocional, cuando tenemos algún tipo de problema o dificultad en algo, ellos siempre están para apoyarnos. ¿Crees que también ha sido un cambio para tu familia el hecho de que vos puedas formarte aquí y tener también incluso herramientas para ingresar en el mercado laboral? Claro que sí, y gracias a Dios, ya, bueno, como le comentaba, estoy a punto de salir y creo que es un gran plus para mi familia el poder apoyarlos ya económicamente, poder devolver un poco de ese granito de arenas que ellos me han aportado. ¿Cómo te imaginas en unos años? ¿Cómo te proyectas? Bueno, ya la idea es poder entrar a la universidad, seguir tal vez en el área que llevo, estoy estudiando mecánica automotriz, entonces poder seguir en esa área o si no, poder entrar a la Universidad Nacional para estudiar medicina veterinaria. Muchísimas gracias, Brandon, y muchas felicidades por todo este proceso. Historias como las de Brandon también se pueden replicar porque le vamos a mostrar cuál es el proceso de admisión para otros chicos, otras familias que nos estén viendo en este momento. Buenos días, Luis. Buenos días, Carolina, mucho gusto, mucho gusto a todos los que nos acompañan. Sí, como lo mencionó la compañera Carolina, los requisitos son muy sencillos, ¿verdad? Que sean adolescentes varones entre los 12 y 18 años, que vengan a cursar lo que es séptimo, octavo o décimo año, que tengan alguna situación a nivel socioeconómico de pobreza extrema, vulnerabilidad, ¿verdad? O pobreza básica, aceptamos muchachos de todo el territorio nacional, siempre y cuando cumplan con los requisitos y muy importante, la decisión de ingresar a Ciudad de los Niños tiene que ser totalmente voluntaria del muchacho. Ahora, la solicitud de ingresos la pueden encontrar en la página web de la Ciudad de los Niños, en las redes sociales o con mucho gusto nos llaman al 2552-9600 y ahí les atendemos. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Toda la información está apareciendo también en su pantalla para que usted lo siga en redes sociales como Ciudad de los Niños y pueda conseguir mucha más información. Katerin. Muchísimas gracias, carito, de verdad, qué maravillosa noticia y qué gratificante saber que existen estas oportunidades para los muchachos. Así que anote el sitio web y también el número de teléfono para que no se pierdan esta oportunidad.